Hola, muy buenas. Cuando tenemos nuestro objeto 3D creado y queremos ponerlo sobre una fotografía, para darle más realismo, necesitamos además de la iluminación, reflejos o un luz, la sombra, y que esa sombra se proyecte de manera correcta sobre la foto. En este tutorial aprenderemos a hacerlo, también configurar algunos aspectos de la iluminación y luego ponerlo en un backplay. Soy Gianmarco Cerna y empezamos el tutorial. Para proyectar la sombra he escogido este coche ruso que he creado para este tutorial y si lo quieres, lo puedes descargar. Estaré dejando el enlace y más información en la descripción. Seguimos. La iluminación podemos hacerlo con cualquier luz, pero lo más común es usar el Dome Light para estos casos, ya que esta técnica suele usarse cuando tenemos un HDR para iluminar la escena, y queremos proyectar la sombra sobre ese HDR o sobre un backplay que vino con el HDR. Para la iluminación en el mapa VRay HDRI, colocaré uno de mis HDR que he creado y que están disponibles en mi web. Tengo más HDR en la web de Recursos 3D Océan, que además de venir con tres tamaños distintos de HDR, incluyen imágenes de fondo. Algo muy importante para este tutorial y para cualquier proyecto donde ilumines con un HDR, ya que estos no deben usarse como fondo. Para eso están los backplate. En la descripción estaré dejando los enlaces a mis HDR. Vinculo el VRay HDRI al Dome. Veamos en el render interactivo lo que se ve hasta ahora. Tengo que asegurarme que Spherical Full Dome esté marcado, para que el HDR se proyecte no solo del horizonte para arriba, sino que también hacia abajo. Hago momentáneamente un punto y aparte para explicar sobre el control de rotación del HDR. Desde el mapa podemos controlar la rotación del HDR. Pero desde el Dome, no. Para controlarlo, desde el Dome, tenemos que marcar esta opción. Ahora sí se deja rotar. Ahora podemos controlar la textura HDR tanto desde el mapa como del Dome. El problema es que la rotación del mapa no afecta a la rotación del ícono del Dome y viceversa. Por ejemplo, si le indico que gire 20 grados, vemos que la textura gira, pero el ícono no rota. Igual pasa si giro el ícono de, por ejemplo, 43 grados, los valores de rotación del mapa no cambian. Para solucionarlo y vincular los grados de rotación del ícono con los del mapa, tenemos que hacer lo siguiente. Seleccionamos el Dome. Hacele clic derecho, clic Wipe Parámetros. Transformar. Rotación. Rotación en Z. Aparecen estas líneas punteadas. Clic sobre el Dome. Object Vray Light. Textura. Rotación Horizontal. Y debe aparecer esta ventana. Aquí tenemos tres opciones de control. El que nos interesa es este con flechas en ambas direcciones. Clicamos y le estamos diciendo que el control sea bidireccional. Ahora los conectamos. Comprobaremos lo que hemos hecho. Al cambiar los grados del mapa, vemos cómo rota el Dome. Y si rotamos el Dome, vemos cómo cambia los valores de la textura. Siguiendo con lo de la sombra. Para proyectarla al suelo, crearé un plano. Hacerlo lo suficientemente grande, si no la sombra se entrecortará. Por eso mejor utilizo el Plane de Vray. Con el plano seleccionado, clico sobre este ícono. Shadow Capture. Con esto ya le hemos dicho a Vray que este plano recoja la sombra que proyecta el coche. Ahora necesitamos que la sombra se vea en el render interactivo. Para eso primero tenemos que poner invisible el Dome. Y luego colocar el HDR en el Environment. Ahora sí. Vemos la sombra que se proyecta sobre el HDR. Giraré para verlo por todas las vistas. Ahora sí. Como mi objetivo es poner un Backplate, escogeré uno que viene con el HDR que he usado. Por ejemplo este, que para el tutorial lo he redimensionado. Ahora tengo que buscar esta imagen dentro del HDR. Abro el HDR y la foto podría pertenecer a esta parte del panorama. Esta parte es lo que tengo que ver en el Viewport. Para que la iluminación coincida, desactivo el Look Texture to Icon. Pondré el coche en la posición que quiero que se haga el render. Y giro el Dome hasta encontrar esa parte del Backplate. Que puede ser este lado de aquí. Ahora necesito ver el Backplate en el Frame Buffer. Es tan sencillo como ponerlo en el Environment. Y cambiar a Scream en las propiedades del Mapa. Y para también verlo en el Viewport, abrimos la configuración de fondo del Viewport. O Alt-B. En esta ventana indicamos que use el fondo del Environment. Vemos que el fondo se repite tanto por arriba como por abajo. Para corregirlo, ponemos en el Render Setup las dimensiones que tiene la foto. Y si queremos, también hacemos visible el Save Frame. Trato de acomodar manualmente la escena para que se ajuste a las perspectivas de la foto. O si la foto me permite, utilizo la herramienta Perspective Match. No explicaré sobre esta técnica porque ya tengo un tutorial donde profundizo sobre esta herramienta. El enlace a este tutorial lo dejo aquí arriba y en la descripción. Reajusto la iluminación y ya está listo para el render. Con la última versión de Vray no muevo ningún parámetro, salvo el Threshold, para darle más calidad. Optaré por guardar el render con esta opción. Y con extensión EXR. Esto otro me guarda cada Element que pondré. Por ejemplo, uno de ellos será el Vray Wirecolor. Y el otro el Vray Shadow. El Wirecolor me servirá como máscara por si deseo modificar en postproducción la sombra. Para ello seleccionaré todo el coche. Y le pondré color blanco. Y el plano, color negro. Para probar también le diré que me guarde un render con JPG. Además aprovechando la herramienta Glow, lo marcaré para que también me guarde un render con esta opción. Y con los ajustes de LUT que le haya querido agregar. Ahora si hago el render. Pausaré el video y volveré cuando haya terminado. Ya ha finalizado el render. No se si mencioné que para que se haga los render Element tiene que estar marcada esta opción. En esta carpeta están todos los renders. El JPG pertenece a esta opción. Estos dos son los render Element de aquí. Y estos tres son de esta opción de aquí. El Alpha es este. Y el RGB son estos dos archivos. Uno que pone original, que es el render sin nada añadido. Y otro que pone color, que es el render añadiendo el Bloom Glare o los ajustes que haya hecho aquí. He abierto el Photoshop, y por acá está el JPG, que no voy a utilizarlo, solo fue de prueba. Tiene el Glow y el LUT. También tengo el RGB Color, que contiene lo mismo que el JPG, con la gran diferencia que está en EXR, y si le quiero hacer algún cambio será mucho mejor que en el JPG. También tengo el RGB original, que es el render sin Glow ni LUT. Veamos que podemos hacerle añadiendo el Watercolor. Se abre en una capa con el coche en blanco. Selecciono toda la imagen, copio, en canales creo un nuevo canal, y pego, deselecciono, arrastro el canal que cree sobre la imagen del coche. Ya tengo el canal alfa del coche, lo siguiente será cargarlo a la imagen. Con esto ya puedo aplicarle cualquier ajuste que quiera hacerle solo al coche. Abriré otra vez el Watercolor, pero esta vez con la opción de Transparencia. Visualmente es completamente distinto, le pondré un color uniforme blanco, selecciono todo y combino las capas. Ahora tengo que cambiar lo blanco a negro y la sombra a blanca. Creo una nueva capa de niveles y cambio de posición los deslizadores. selecciono todas las capas y las combino. Selecciono todo, copio, voy a canales, creo uno nuevo y pego. Arrastro el canal sobre la imagen del coche. Como en el anterior, cargo la selección y ya puedo aplicar cualquier ajuste a la sombra. Por ejemplo, oscurecerlo. Una anotación que quiero hacer al abrir las imágenes es sobre esta opción, algunas veces no aparece. Para que aparezca, prueba con la opción Abrir como. Al hacer el render del coche se ha hecho juntamente con el Backplay y si por ejemplo quiero mover el coche no podré, ya que también se mueve el fondo. Si quiero hacer el render solo del coche, tenemos que modificar lo siguiente. Tenemos que abrir el Environment y desmarcar el mapa. Se nos va el fondo del Viewport. Si quieres conservar el fondo, tienes que cambiar el modo que lo carga. Usaremos Use File. Busca el Backplay y listo. Lo importante en este paso es lo que viene a continuación. Vamos a la pestaña Environment y activamos Secondary Mate Environment. Aquí tenemos que cargar nuestro Backplay. Esto es importante para que no se pierdan los reflejos del Mate Shadow. Lo guardaré con otro nombre para luego abrirlo en el Photoshop. Este es el render final. Como se ve, no tiene fondo pero conserva los reflejos del Mate Shadow. Tenemos aquí los 5 EXR como en el anterior render. Los 2 RGB, el Alpha y los 2 Elements. Lo primero será abrir en el Photoshop el Backplate. Y luego abriré el RGB original en modo Transparencia. Lo aparto a un lado y lo arrastro sobre el Backplate. Ahora sí puedo moverlo independientemente del fondo. Cambiar sus dimensiones o aplicarle otro ajuste con los canales Alpha que hicimos en los anteriores EXR. Esto ha sido todo por ahora, espero que este video les haya servido. Los espero abajo en los comentarios. Si quieres recibir más videos de ayuda como este, no olvides suscribirte a mi canal, que pronto estaré subiendo más contenido. En la descripción estaré dejando enlaces a mi blog, donde encontrarás otros tutoriales que no están aquí. Y también enlaces a mi cuenta de Patreon y Paypal por si quieres contribuir económicamente al crecimiento de este canal. Conmigo será hasta la próxima y los espero en el siguiente tutorial.